Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos 43 al 51. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Aparentemente Natanael tenía una idea ya formada sobre los orígenes del Mesías. Pensaba que tenía que venir de algún lugar importante. Supongo que él pensaba que el Mesías tenía que proceder por lo menos de Jerusalén. Y cuando le dijeron que era de Nazaret, se quedó sorprendido, ya que eso no era lo que él esperaba. Imagínense cómo se tiene que haber quedado si en ese momento se entera que el Mesías había nacido en un pesebre, en un establo rodeado de animales, en el pueblito de Belén. Parece ser que Natanael tenía prejuicios y también que decía la verdad de lo que pensaba. Luce que Natanael estaba buscando al Mesías y que si lo encontraba le iba a poner alguna prueba para ver si de verdad era quien decía. Pero Jesús no le dio oportunidad de hacerlo. Y Jesús le dice, eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Más tarde Jesús le habla de haberlo visto bajo la higuera. Y Natanael se da cuenta que a Jesús no se le puede engañar y que en Jesús no hay engaño tampoco. Yo no sé ustedes, pero yo a veces todavía me trago a mí mismo negociando con Jesús, prometiéndole esto por aquello que si logro tal cosa te voy a prender no sé cuántas velas y trato de engañarlo con cosas que no conducen a nada. Y si no veo rayos y centellas ni luces brillantes, no creo que las cosas son de Dios. Jesús nació en el anonimato y por tres años se dedicó a amar y servir al prójimo, pero en los primeros treinta años pasó por desapercibido. A veces se me olvida que los prodigios más grandes que hace Jesús son los que lleva a cabo suavizando corazones endurecidos por los engaños y por los prejuicios. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.